Encontramos hoy aquí todavía en el Campeonato Nacional Infantil, ha sido una jornada espectacular por lo menos para el equipo de Distrito Capital, donde ayer cosechamos tres victorias más el día de ayer, con los atletas Ángel Vázquez en 28 kilogramos, también triunfó nuestro Zay Martínez nuevamente repitió una victoria importante, luego Joan Toro se alzó con la victoria también para, bueno, para seguirnos un día perfecto del 3-3 para la selección de Distrito Capital, bueno, nuevamente reitero mis felicitaciones al equipo técnico, el profesor Ángel Vázquez, el equipo que está dirigiendo esta selección, también quiero decir que tenemos ya ocho medallas aseguradas, de diez atletas que traímos, ya tenemos ocho medallas aseguradas, ha sido una buena cosecha y todavía vamos por más porque apenas estamos en semifinales y con muchas esperanzas de conseguir los pases a las finales porque tenemos, bueno, talento, de sobra y mucha calidad deportiva. Le dieron felicitaciones al equipo técnico de la Federación de Boxeo, a la organización del evento del Estado Zulia y bueno, a todos los que hacen parte de esta maravilla, este sueño de nuestros niños porque es fantástico tener estos niños de 11 y 12 años haciendo deporte, que es lo mágico del porvenir de ellos, de la vida, de la vida misma, tenerlos haciendo deporte y alejados del ocio, de las drogas. Bueno, mi mayor de la suerte hoy a esos campeones, tendremos hoy seis semifinales, seis semifinales importantísimas, en los puños de John Heiberg Coffey, el zurdo de oro, el capitán de la selección que ya tiene dos triunfos en su haber y bueno, hoy tendremos una prueba de fuego, nada más y nada menos que con el representante de Nueva Esparta. También tendremos a Ángel Vázquez y a Zay Martínez con el compromiso de ganarle a sus rivales que son del Estado Zulia. Recordemos que estamos aquí en su casa, o sea, ahí tenemos que salir a ganar, como lo hemos hecho, con mucha energía, con mucho entusiasmo, positivismo y sabiendo que no tenemos rivales fáciles, aquí no hay enemigos pequeños, tenemos que trabajar para ganar. Luego tendremos a Alvis Atencio en 32 kilogramos, quien viene a hacer un buen combate y también a Joan Toro en 34 kilogramos, muchas esperanzas en ellos. Bueno, también por supuesto que tenemos a Ovidio Vivas, quien en el papel es el más nuevo de esta selección y bueno, también esperamos su buen desempeño para que así acompañen a nuestros dos atletas que están esperando su turno, Albert Serrano y Miguel Lugo que están ya metidos en las finales para tener nosotros, bueno, hacer historia con este equipo y meter ocho finalistas. Y sería, bueno, fantástico que los muchachos nos dieran esa alegría el día de hoy y tenemos esperanza que sí, bueno. Felicitaciones a los que han avanzado y bueno, y esperanza a los que continúan en batalla y bueno, los que ya no están en el campeonato por X razón, bueno, a seguir trabajando, a seguir luchando porque todavía vienen nuevas oportunidades. Así que bueno, gracias a todos por la organización, esperamos vernos el lunes en la gran final también. Es mi tercera pelea, espero ganar, no me toca muy difícil, gracias a mi entrenadora, a mi mamá, a mi esfuerzo que estuve ahí entrenando, sudando con mi propia frente. Le agradezco a la Federación del Zulia y a la Federación del Ocho, que nos apoyó mucho. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.